Un padre y su único hijo que hicieron posible que una veintena de balseros cubanos llegaran el pasado viernes a los callos de la Florida, están contando hoy América Noticias sobre su travesía. El periodista Rolando Nápoles conversó con ellos y tiene sus testimonios, así que vamos a verlo. No sé, no sé, no me puedo controlar. Eso fue un impacto muy bueno. Hasta ahora yo creo que me tengo que pescar, a ver si es realidad, porque todavía no lo creo. Eso es lo más lindo de ahí. Aunque sea difícil, pero es lo más lindo de ahí. Pues ya, momento ya que tú puedes llegar a la libertad, salir de aquello, no tienes que arriesgarte más la vida. Son el padre y su hijo que hicieron posible que esta veintena de balseros cubanos salieran el pasado jueves, 31 de marzo, por el Mariel. Y llegaran así, 18 horas después, el viernes primero de abril, a los callos de la Florida. Nos demoró tres meses, más o menos, comprar todas las cosas, dos meses y pico, comprar todas las cosas, juntar todos los materiales. Y estuvimos dos días en el monte, para armar el bote, el tercer día montamos el motor y nos tiramos por la noche. Desde Cuba trazamos el itinerario de ir a la calle Marquesa, porque otros callos, cada tortuga, eso está más custodiado. Anier fue el de la idea de armar esta embarcación que nombraron Emanuel, en su intento número 12 de fuga de la isla, desde el inicio del deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Su padre lo había intentado siete veces y fue el timonel de este viaje. Ese tiempo fue negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que caían unas corrientes esas, la balsa quería irse con la sola y había que fajarse con el timón duro. Anier y su padre cuentan que prepararon muy bien su travesía para llegar hasta las Marquesas. Anier no solo grabó con su celular este video, también se las ingenió para que le trazara la ruta como GPS. Yo le paso una sedata, un gil y medio, con una aplicación que se llama On-Man. Ya por ahí yo activo el GPS del teléfono original, ya él me da la ubicación exacta, la velocidad que voy, los kilómetros me faltan en llegar. En el Emanuel viajaron tres mujeres y una adolescente de 15 años. Una de ellas se puso nerviosa cuando el agua comenzó a entrar a la embarcación, pero Yanay Sayapur cuenta qué señal les dijo que llegarían bien a su destino. Vimos los delfines, nosotros ya teníamos entendido que cuando hubiera delfines al lado de la embarcación era que nos iba a vayar. Y el nombre original de esta embarcación que trajo a los 21 balseros de Es el Mariel iba a ser Titanic. Pero una pareja de religiosos que vino en esta travesía propuso que fuera Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Rolando Nápoles, América Noticias.